¡Tú, soy yo! Mi amor, ya llegamos. Resiste, resiste. Al quirófano, directo al quirófano. Sálvala, por favor, está en tus manos. Yo sé que me estás escuchando. Tu hija y yo te vamos a estar esperando, mi amor. Te amo. Víctor, ¿cómo está David? Dime que se salvó y que puedo entrar a verla. Porque está viva, ¿verdad? Miranda está viva. ¿Dónde está mi mami? ¿Qué hace falta? Quiero estar con mi mami. ¿Qué le dirías si la tienes aquí contigo? Te amo, mami. Ok, vamos a jugar un juego. Cierra los ojos. Pero no vayas a hacer trampa. A la cuenta de tres vas a gritar bien fuerte, te amo, mami. Porque quizás ella te escuche. Así que, sin hacer trampa, uno, dos, tres. Te amo, mami. Y yo te amo a ti, princesa. Ay, sí. Ay, preciosa. Mami, ¿por qué te amaste? Bueno, ¿sabes ya cómo se pone cada vez que dura una hora sin ti? Bueno, después de tanto tiempo en la cárcel y en el hospital. No, no, no. Aquí no vinimos a hablar de cosas negativas. No. No, porque quien se acuerda del pasado muere un poquito cada día. Y tú luchaste, mi amor. Y mírate un año después. Es espectacular que nunca. Mami, ¿qué trajiste? Ah, traje muchas cosas para el picnic. ¿Te recuerdas cuando te dije lo importante y lo especial que es este lugar para nosotros? Este espacio mágico, nadie nos lo robó. Como tampoco nos pudieron robar este amor. Que es lo más puro que yo he sentido en toda mi vida. Y tú eres el producto de ese amor tan grande. Un amor tan grande como el de... Como el de Tristana y Sonda. No renunciaré, voy a amar. Te amo. Te amo. Te amo. No renunciaré, voy a amar sin a perderme en tu piel.